Mi nombre es Luis Bernardo Gallo Campuzano, soy gerente de Coffee Shop, la tienda de los Mecatos. Nuestra empresa es una empresa agroindustrial, fundada en 1996 por Luis Olmedo Gallo Martínez y Estela Campuzano, mis padres. Todo nació con la inquietud de darle un valor agregado al café, de transformar, de que no nos tomamos el café simplemente en una taza, sino darle un valor que realmente merece el producto. Nosotros nacimos acá en el kilómetro 6 vía del Edén, en Armenia, Quindío, Colombia, con una planta agroindustrial de una forma, digamos, artesanal, muy pequeña. Sacábamos los productos al punto de venta acá mismo y con un punto de venta en el Parque del Café. Entonces nosotros empezamos a sacar dulces de café, empezamos a sacar galletas, empezamos a sacar alfajores, pesos y dándole, digamos, la oportunidad a los clientes que conozcan el café de una forma diferente a lo que siempre se han tomado y consumido. La empresa con el tiempo fue creciendo, colocamos otro punto de venta en Panaca, luego en el aeropuerto de Ledén, de Armenia, aeropuerto de Pereira, de Matecaña, de Pereira. Y así nos fuimos creciendo y hoy tenemos 13 puntos de venta en la zona. Nosotros lo que hacemos es que todo lo que producimos lo vendemos en punto de venta. Eso es como nuestra idea de negocio, nuestro formato y siempre dándole un valor agregado al café, siempre buscando ese plus o esa diferenciación hacia los clientes. Nosotros tenemos toda en la zona alimentaria productos, nosotros sacamos, por ejemplo, el dulce de café. Es un dulce de leche con café, luego empezamos a sacar alfajores, luego empezamos a sacar, tostamos café, empezamos a tostar café con un valor diferenciado porque sacamos un café honey de nuestra producción, que lo que significa es que se le retira la cáscara, se le deja el musílago y se pone a sacar al sol. Esa cáscara entra a proceso y con la cáscara hacemos un dulce que se llama cerezas de café en almidar de panela, que es la cáscara con panela y canela y es un producto, pues digamos, como decías ahora, innovador, es un producto diferente, siempre estamos como investigando qué se puede hacer más allá, qué hay más allá detrás de cada producto, cómo se puede utilizar el producto de otra forma diferente. Eso es lo que nosotros siempre hacemos acá en Cofichola, tienda de los mercados. El proceso de producción es, nosotros tenemos acá variedad de castillo naranjal, le hacemos un proceso muy riguroso al tema de la selección desde la planta, entonces solamente permitimos que nuestros recolectores recojan el café solamente de un tipo de color, que es el rojo, rojo cereza. En ese, digamos, es muy importante porque hay parte de la calidad de toda la trazabilidad del café. Luego lo que hacemos es que ese café se lleva al beneficio, en el beneficio se le retira la cáscara, la cáscara va para proceso agroindustrial, el producto se queda, el musílago se pone a sacar al sol, luego se le da una estandarización, llegamos a una humedad y en esa humedad debe llegar al 11% de humedad, luego lo dejamos reposar y más o menos por hace los dos meses lo que hacemos es que lo tostamos, lo llevamos a tostión con una curva especial para jones y ya lo empacamos y lo sacamos a punto de venta, entonces lo podemos vender por libras o en taza para que el cliente tome su producto, jones diferenciado. Nuestros productos se diferencian, no sé si se diferencian en la palabra exacta porque siempre estamos en el tema de innovación, yo pienso que nosotros, uno como productor, lo básico, lo mínimo que tiene que dar es calidad, entonces la calidad ya va impresa dentro del producto, siempre con una trazabilidad, es decir, todo desde el principio de la producción hasta el final que lo consume el consumidor tiene que dar una trazabilidad, eso también nos hace la diferenciación, le contamos a nuestros clientes todo el trabajo que hemos desarrollado en nuestros productos, todo lo que se imprime en este tipo de productos que nosotros elaboramos, entonces esto nos ayuda a hacer como diferentes a los demás y el tema de los empaques, empaques típicos, empaques con colorido, llamativos al cliente, eso digamos es lo que nosotros hacemos en nuestra empresa. Pues un producto se distingue desde la materia prima, desde la materia prima que se consiga que sea de buena calidad, que digamos que el dueño del cultivo sea juicioso, que haga todos los programas agrícolas necesarios para tener una buena producción, luego después también en el tema de la transformación, una persona que sea idónea del tema, que sepa tostar un café, porque usted puede tener una buena materia prima, si lo sabes tostar pues va a sacar un producto mucho mejor, pero si en la tostada lo dañas, ahí pues puede haber un gran error porque vas a dañar un producto y al final una buena preparación, entonces en todo este recorrido uno lo que se da cuenta es digamos qué tipo de empresa es la que está haciendo el proceso, quién lo está haciendo, cómo lo hacen, investigar un poco más de cada proceso, a ver qué es lo que se ha hecho y al final del ejercicio todo se resume en que en una taza usted puede encontrar lo que realmente ha pasado todo de ahí para atrás en ese tipo de producto, o sea, cómo se benefició, cómo se tostó y cómo se preparó. Los estándares de sostenibilidad son muy importantes para nosotros porque nos ayudan a preservar el medio ambiente, nos ayudan a que contribuamos todos con esta globalización, con este mundo tan apretado y tan complicado, entonces cada empresa y cada persona tiene que aportarle al tema ecológico, nosotros acá lo que hacemos es que trabajamos, como te conté, en el proceso HONE, en el proceso HONE no se utiliza agua en ningún momento, solamente cuando lavas el café se lava y hay un flote como para que los productos, el café pesado quede abajo y el producto que está liviano, de pronto que fue cogido por el caficultor se equivocó, ese queda arriba y ese hacemos un barrido, un recogido, lo sacamos aparte y el producto abajo queda digamos el de muy buena calidad. Ahí usamos muy poquita agua, en el proceso como tal de beneficio no utilizamos agua porque como te digo yo, se quita la cáscara y una vez se lleva el sol y eso pues nos da una garantía de un aporte al medio ambiente. Y lo otro que hacemos es que en los puntos de venta nosotros hacemos la labor de la borra de café o el ripio que llaman normalmente después de elaborar una taza, en vez de botarlo en la basura, lo que hacemos es que lo recogemos y hacemos la labor de traerlo acá a la empresa, lo llevamos a nuestro compostaje, hacemos un proceso de compostaje al producto y se lo aplicamos nuevamente al cafetal. Entonces ahí estamos colaborando al 100% con el medio ambiente. Otra cosa también que hacemos es que los vasos que utilizamos en los puntos de venta, los vasos de cartón, lo que hacemos es que los recogemos y sembramos también semillas ahí para que los clientes puedan llevar una semillita de café para la casa, puedan tener un recuerdo de nuestra empresa. Aparte del café nosotros tenemos cultivos que nos ayudan a la sombra para el café, por ejemplo plátano, banano, cítricos y eso nos ayudan a crear un microclimo dentro de la empresa. Entonces tenemos cultivos también de banano, como te conté, plátano, guanábano, mandarino, limón y eso nos ayuda a crear como una biosfera diferente, como un ambiente diferente para que nuestro café realmente sepa diferente y el cliente que toma nuestro café sienta lo que es realmente un buen café y que se vea todo el proceso que hay detrás de lo que se hace con nuestro café. ¿Qué es lo que nos ayudan a hacer con el café? Digamos, pues cumplimos con todas las características, los estándares de cultivo, o sea, somos, pertenecemos al Comité de Cafeteros de Armenia y ellos nos ayudan haciendo unas visitas para todo el tema agroecológico y agrícola que necesita nuestro cultivo. Entonces siempre que haya, digamos, un producto nuevo que nos pueda ayudar a mejorar nuestra producción, que nos pueda ayudar a mejorar, digamos, todos los ataques que tenemos con diferentes enfermedades que le pueda dar al café, eso nos ayuda mucho. Entonces siempre estamos de la mano de la federación y en este caso el Comité de Cafeteros. Un día normal nosotros lo que hacemos es que siempre todas las semanas tenemos que hacer un barrido en el cultivo a ver qué producto hay de color ya cereza para recoger, lo recogemos y así no estemos en época de cosecha, simplemente hacemos un recogido, hacemos un tratamiento de beneficio y luego lo secamos y luego ya lo llevamos a almacenaje. Eso es un, digamos, un trabajo normal que se hace todos los días. Otra cosa que se hace también es el abono, lo que hacemos es abonar el café, depende de la época donde estemos, lo tenemos que fumigar contra algunas enfermedades, estar a toda hora pendiente del coffee tour. Nosotros tenemos acá un coffee tour, entonces tenemos que estar pendiente de que no se haya caído, de pronto, una guadua, de que no haya ningún, digamos, problema dentro del coffee tour. Y lo otro también que se hace es que también fumigamos los otros árboles que hay dentro de nuestro cultivo, o sea, fumigamos el plátano, el banano, depende de lo que se presente, eso es un día normal en nuestra empresa. En la parte de ricola, ya en la parte de transformación, nosotros lo que hacemos es que todos los días sacamos un producto diferente, o sea, por ejemplo, hoy hacemos dulce de café, mañana hacemos tortas, el otro día tostamos, el otro día empacamos y así nos vamos toda la semana. Y ya en punto de venta es como la recolección de todo, llega el punto de venta, el cliente lo atendemos, le damos una buena bebida, le ofrecemos productos de café y o les damos degustación para que ellos prueben, se antojen y puedan llevar nuestro producto. Bueno, un turista va a encontrar acá en nuestro coffee tour una experiencia en la cual él se va a dar cuenta cómo es la transformación del café desde cuando se siembra, desde cuando se produce el café, cuando se hace beneficio, cuando se transforma en la tostión, en la elaboración de dulces y cómo se sirve en taza. Ahí está todo el proceso de lo que va a encontrar lo que es un café en Colombia, cómo es en un solo sitio todo el proceso que se hace en nuestro negocio. Entonces, él se va a dar cuenta cómo se va a hacer una buena preparación de café en la casa. Nosotros le explicamos, mira, tenemos que hacer este método, cómo se prepara, tienes que tener buena agua, buena materia prima y el procedimiento como tal, como ni corriente. Entonces, el cliente va a encontrar, digamos, todo en un solo sitio para todo lo que tenga que ver con la producción de café de Colombia. Bueno, yo lo que pienso es que estamos en una zona, digamos, bendecida por Dios, porque aquí tenemos todo el proceso de cultivo de café. Aquí ya hay mucha producción de café, hay buena transformación y hay muy buenos sitios para venir a tomar café. La persona que le guste el tema del café, muy focalizado hacia nuestra cultura. Ya en el tema, digamos, alrededor, ya pues la variedad de climas que tenemos. Aquí tenemos climas a 900, a 800 metros sobre el nivel del mar, hasta 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es decir, un cliente puede ir acá y en una hora está aquí abajo y luego se sube a otra hora y ya está por arriba en la cordillera. Entonces, esa biodiversidad creo que es lo que hace agradable y llamativo de nuestro departamento. También creo que la cultura, digamos, la cultura cafetera, pues aprovechar lo que es el paisaje cultural cafetero, pues que es súper importante, que nos la dio, digamos, la UNESCO, nos dio un reconocimiento y eso hace llamar mucho a la gente. Es por algo que la gente está viniendo, porque pues encuentran cosas diferentes y ambientes diferentes y cosas para hacer todo el día diferentes con el tema en nuestro departamento. Ok, yo creo que eso fue, digamos, una muy buena oportunidad que tuvimos para, digamos, para darnos a conocer a nivel nacional y mundial con el tema del paisaje cultural cafetero. Pero creo que sí deberíamos de hacerle un poquito más de fuerza, porque pues deberíamos de hacerle más bulla para realmente traer más gente, sobre todo personas de otros países que quieran conocer nuestra cultura, del paisaje cultural cafetero. Deberíamos de llamar más la atención, de que mostrar más lo que tenemos y eso es como un plus diferente para que vengan a nuestro departamento del Quindío. Pues esto ha sido un legado de generación en generación y la idea de nosotros como empresa es dejarle algo a nuestros hijos, a nuestros familiares, dejar una empresa constituida, una empresa montada, una empresa que funcione, que haga cosas diferentes y que cada uno en su momento llegue para aportarle lo que tenga que aportarle y la idea es que ellos continúen con nuestra empresa hasta lo más que se pueda en este mundo. Claro, es un impacto grande porque nosotros aquí generamos 40 empleos directos de la empresa y siempre trabajamos con personas que viven en Armenia, que viven en Tebaida, que viven en Montenegro, depende del área donde estén. Nosotros aquí en este sitio trabajamos con mucha gente de Armenia y Tebaida. Por ejemplo, en los puntos de venta del Parque del Café, personas que viven en Montenegro o Quimbaya. Ahora, por ejemplo, tenemos un punto de venta en Finlandia, también con gente de Finlandia o digamos un municipio cercano. La idea es que nosotros tenemos que generar empleo y optimizar este tipo de personas que quieran trabajar con nosotros en el sentido de que sean cercanas, que conozcan sobre todo el medio ambiente, que conozcan dónde están trabajando, que sean de la región, que sepan de qué le están hablando, que tengan un dominio de su conocimiento de lo que están hablando, sobre todo en el tema de café, que preguntan. Muchos de las niñas que trabajan con nosotros en algún momento tuvieron un contacto con el café en el tema de la recolección o en el tema de alguna finca vivieron y entonces tienen un conocimiento ya básico en el tema de café y si a un cliente les va a preguntar, pues vas a ver lo que tienen que decir. Bueno, pues hoy en día la competitividad es alta porque muchos de los productores de café a nivel nacional, ya los B1, también quieren empezar o ya están trabajando en el tema, en las líneas que nosotros estamos trabajando, lo que son en puntos de venta, en tiendas directas al cliente, en la transformación, no solamente entregar el café verde, sino simplemente también hacerle una tostión y yo veo que hay una tendencia de este tipo de negocios que ya se están presentando a nivel nacional y a nivel internacional porque uno ve que también otros países como los de Centroamérica también estamos haciendo lo mismo. Entonces yo creo que hay una tendencia interesante en el tema de llegarle al cliente con un producto ya diferenciado y transformado. El café de Colombia, pues afortunadamente pienso yo que es un producto que se ha manejado muy bien por la Federación Nacional de Cafeteros en el sentido del tema de la calidad, en el tema de la producción, se ha caracterizado por ser un café suave lavado y siempre se ha mantenido esa calidad. Me parece que eso hay que aprovecharlo a nivel internacional y eso nos ayuda a que las empresas que estamos produciendo café salgamos adelante y nos valoren en el exterior como lo tienen que valorarnos. Pues el primer reto es volver a los niveles que teníamos anteriormente es un reto grande porque veníamos en un crecimiento la empresa, la región, el departamento para mí eso es un reto grande que hay que hacer volver otra vez a llegar a esos estándares de calidad de gente de cantidad, queremos otra vez que lleguen nuevamente acá a nuestro departamento nosotros aquí pues somos muy juiciosos vamos a cumplir con todo, estamos cumpliendo con todos los requerimientos que están pidiendo con todos estos protocolos y todo este tipo de cosas que nos exigen y la idea es que nos recuperemos lo más pronto posible porque pues esto es una cadena y ahí estamos todos metidos en esa cadena. ¡Suscríbete al canal!